Hola, buenos días. Contanos tu nombre, a qué te dedicas y qué te representa estar este día hoy defendiendo a la educación pública. Hola, bueno, soy David Ruiz, soy el Secretario General del Sindicato No Docente de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, de Atuná. Hoy, la verdad, nos movilizamos en defensa de la universidad pública ante un gobierno que la está atacando constantemente, no solo con ajuste, sino también a través de difamación, a través de distintos lados, que la plata va para un lado que para el otro, tratando de decir que nadie audita lo que pasa en las universidades, cuando la CIGEN y la CONEAUS constantemente hacen, ¿cómo es?, auditorías. Así que nada, tampoco da respuesta en lo que es la paritaria, no le preocupa que tengamos más de la mitad de los trabajadores por debajo de la canasta básica, no le preocupa que las universidades no puedan funcionar como corresponde y ante esa falta de respuesta, hoy sentimos la necesidad de expresarnos en favor de la universidad pública. Hay que salir a las calles, hay que presentar una lucha cotidiana. Contanos cómo es el día a día trabajar en la universidad con todo lo que nos estás contando. Y es muy complicado porque estudiantes ya no tienen becas adecuadas para poder continuar con sus estudios, a nuestros compañeros de trabajo les cuesta cada vez más llegar al lugar de trabajo, complica mejorar las condiciones de trabajo de la universidad, una universidad en este caso que crece exponencialmente, más de 10.000 estudiantes en el último año inscritos, y sin la posibilidad de contratar o de tener más docentes para poder adecuar las cursadas. La luz, por ejemplo, el año pasado vino un poco más de un millón una factura y este año ya tenemos una factura de 12 millones de pesos. Imagínate que incluso de ser efectivo ese 140% que prometen de aumento no alcanza ni para pagar la luz. Claro, se complica, se complica cada día más y es tan importante estar hoy acá, nada más que agradecerte por tus palabras y por tu lucha cotidiana. Gracias. Gracias a ustedes por acompañar en esta lucha que es muy importante el acompañamiento y la participación de toda la comunidad porque esto no sale en los grandes medios. Entre todos, en colectivo. Gracias. Muy amable. Gracias.